No hace falta repetir, no quiero más contigo No di verdad, quiero vivir, ya no vuelvas más contigo Ya no tengo nada que perder, me cansé de este castigo Y cuando ya casi te olvidé, tu voz se hace con mis oídos No se ha despejo yo otra vez, pregunto que he fallado Otra noche en tela que busqué, la explicación no paró Ya no tengo tiempo de soñar con esa maldita historia Dime de una vez a dónde vas, a creer con mi memoria Tú eres mi perdición, mi secreto, mi condena Ya atrapada estoy, tu solidad y pena Y ya no tengo a dónde ir Si tu mirada me quema Y te siento aquí Mi corazón se acelera Tengo que seguir Sin ti Sin ti Desperda el fuego como ayer, esta nueva madrugada No sé tu nombre y otra vez, a creer con mi memoria Ya no tengo tiempo de soñar con esa maldita historia Dime de una vez a dónde vas, a creer con mi memoria Tú eres mi perdida Y tú eres mi perdida Y tú eres mi perdida Y tú eres mi perdida Ya atrapada estoy, tu oscuridad y pena Y ya no tengo a dónde ir Si tu mirada me quema Y te siento aquí Mi corazón se acelera Tengo que seguir Sin ti Dime de una vez a disfrutar Dime de una vez Dime de una vez a disfrutar Te siento aquí Y ya no tengo que seguir Si te siento aquí De una vez a disfrutar